Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío lo nuestro es como es Es toda una aventura no le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras caras en la humedad Y tener compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorados Y así la noche dura un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo De pájaros alegres Amor mío Así es la vida juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que los ve pasar Tan enamorados Y así la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Poco a poco el abrazo Boca a boca despacio Aliento y suspiros Divios anochecer Tan enamorados Y así la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Continuar 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 Sincronización Andrea Oroz